Un saludo a mi tío Pablito, a los primos, a las familias, a los amigos y a todos compartiendo un saludo a todos ustedes, bacán, por el apoyo. Este tema que se llama despertar es nuestro tema emblema. Nos presentamos y espero que nos disfruten. Despertar y ver el sol. Despertar y no ver nada alrededor. Despertar y ver nada alrededor. Despertar y ver nada alrededor. No, ¿como? Dis complexity sobre lo que nos mira. Despertar y ver nada alrededor. Despertar y ver nada alrededor. a que vuelvas a hacerme sonreir, te espero y sin ninguna razón, porque se que mi tiempo como Y mañana volverás a mí, a mis brazos que me disimularán, sé que te arrepentirás. Pero el sol jamás volverá a brillar. Y mañana volverás a mí, a mis brazos que me disimularán, sé que te arrepentirás. ¡Gracias! 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 Mañana está el gran día Para correr Una vez más No quiero nada de ti No lo quiero No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después de pasar el tiempo Quieras saber Donde decidí a pensar No sé qué pasará Cuando me encuentre Este árbol mío Ya te lo dirá No sé qué pasará No sé qué pasará Pueden que no estés más Pero aquí Comenzará una fiesta Vamos a cambiar Hasta que Nos vayamos Prendiendo en el control del mar No sé qué pasará Después de pasar el tiempo Prendiendo en el control del mar Prendiendo en el control del mar No sé qué pasará Esta es la famosilla Que algunos conocen Este tema se llama Viajar Prendiendo en el control del mar Hacia mi mente Y caminar Hacia la luz Prendiendo en el control del mar Y escuchar tu voz La invitación A comprender Prendiendo en el control del mar Viva presa Y vivir Vivir Y vivir El día de hoy Poder contar Con la frecuencia Tu respiración Por el plan mar, con tu mirada, yo en el amor No es cierto, que no es dura, y cuando vienes a visitar Ya estaré, para volver, mañana me voy a ir a hacer Ya estaré, para volver, mañana me voy a ir Gracias 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 Gracias